22 aniversario, abril 2021, 1999, el inicio de un legado, desde Catemaco, Veracruz, México, DJ Charlie Boy. Salgo así, cala, te voy a tope, porque puede ser que con el culo me te tope, no sé, conchota, sin salir de bloque, tú me quieren partir, no tienen con qué ropa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me ropa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete, nos dio un par de botellas y ahora toma la carete, Yo también tengo una jifeta, la tengo volante porque mi shari, déjame al viejo en la cabeza, cuido con lo que tú, dale, story, y hay una canja por ahí, viene, guana, viene, somebody, vale, baby, quiere un party, un comentario, fuera del lugar, y te vamos a romper, yeah, 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 salgo así, cala, te voy a tope, porque puede ser que con el culo me te tope, no sé, conchota, sin salir de bloque, no me quieren partir, no tienen con qué ropa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me ropa, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, ropa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me ropa, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Puro, me gusta nuestro culo No sé tú por qué estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no para mí que esté rompiendo Pájame la de que no es de pelo Quiero ser un logro, por lo que eres precoz Fuma que me tire, me cujo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala No te empiezo a tope Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota, sin salir de bloque No me quieren partir, no quieren con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y soy alguien que me roba Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Fue el palacio Remy Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Todo lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Mátele con cintura, mami Dale movimiento Mátele con cintura, mami Dale movimiento Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas, mami Dale movimiento Un movimiento redondo Un movimiento Un movimiento Boy, chile, tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No escondo a todo eso que trae Yo, baby, qué verdad que hay Boy, chile, tranquilo, that's right Buscando una gata que cae No escondo a todo eso que trae Yo, baby, qué verdad que hay Rompe, 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 rompe rodillas, 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 rompe rodillas 22 aniversario, 1999, el inicio de un legado Bebé, no sé si hablo mucho español Si entiendes cuando le digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que buscarlo Quiero que caigan tentaciones Mira cómo me pones Esas santa que tienes, no entiendes mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Fállate, ven, suéctate Que tú me vayas y la tarde te voy a volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Hasta tengo un motivo pa' volverte a ver Baila, 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 baila que yo te sigo Fállate, ven, suéctate No te me vayas y la tarde te voy a volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Hasta tengo un motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos No, la nina toca chude, pero la escura es mi flow Tenía curiosidad y un beso me lo bojo No tenemos que hablar Si con mi gana no entendemos No, entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Fállate, ven, suéctate Que tú me vayas y la tarde te voy a volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Solo una vez, hasta tengo un tiro pa' volarte a ver DJ, Luciano Auxilio, El Capo, de Comodoro Rivadavia Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo, nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, porque Borrarte baby, pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Eso que borrarte baby no es fácil Ya lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico, como puedo olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco, y resultó extrañarte Ya tú sabes carona y romano Que te haces una droga Fuerte va por besas Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, ya quiero una ya Quiero una que sepa muy especial Quiero una dama que no sepa mal Troe lo que lo que lo que lo que y la rebote volte 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 ponte por eso la quiero Pa' que ella me quiera Que nos diga que tudoque no que nute no que nute no que nute que las dos Γ consolidate Lo que lo que lo que lo que y la re rebote volte 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 por eso la quiero Pa' que ella me quiera Me monta en un barco, He cruzado el mar he Subido al río Por usted me he busca' un mil lío Quiero que me abrace en Bogotá en la noche Es frío He queme solte8 pelo mami mientras me quedo dormío Necesitan gente pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa llorar, alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear Pa quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que si sepa, ven ya lo veía Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Dame a vivir la conversión Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella hablo Tiro diciéndome que la dejaron Es otra madre con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo de ella y lo mío es un romance secreto Callao y en discreto la beso y la aprieto que la llevo por el mundo y la acto el ticket completo Por ella rebusta cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Si te gana no se acepta se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, que es la triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Es que esa no salió de mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola No me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidarte Me dejaste un vacío tan grande Que ni Dios podrá perdonarte De todo te entré Y no lo valoraste Ahora me encuentro borracho Buscando una nueva para reemplazarte Si te olvido con una que me mueva la nalgota De esa que si vamos pa'l remate trae agota Una que como yo esté borracha y no se nota Tranquila que pa' los ojitos rojos trae bogota Oh, entrando a la disco veo Lo panas en el malandreo Oh, entrando a la disco veo Pa' la chumba con el foceteo Oh, y lleno pa' que la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, y lleno pa' que la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Quiero que salgan todas las peligrosas Que quieran espinas en lugar de rosas Que pongan claro cómo es una cosa Yo no me enamoro, nunca sea una diosa Un amor no se aleja Que ese trago y llorando Si te vas de mi vida Yo te olvido perdiendo Oh, y lleno pa' que la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, y lleno pa' que la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, y lleno pa' que la nota Ni ti, maná Cabrón, no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te da Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba bandidándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caer en tu infierno Pero me dejaste el corazón free de invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me dejaste y si me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucho cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vida corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un infario Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado 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 Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estoy agregando y dándole sin parar Acima de mí, me acompaña a ti Porque la noche a la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo no me lo sé en parar No sé más a ti, no sé más a mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta tuya, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y a mí me olvida la cintura clara Se me enreda, voy a perder una pantalla Sabes que es por un lado de leyenda Yo subo al cielo y así es que me falla El benito suyo, mi doña es un ángel Lo tengo juqueo como si fuera toche Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, te lo recordaste Y ya me ha pasado, me han ilusionado Y ya me ha pasado, me han abandonado Y ya me ha pasado, me han estado mirado Y ya me ha pasado Porque la noche a la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suela grande ya no lo sé en parar Piénsame a mí, piénsame a ti Porque la noche a la noche fue No digo que hay un día pa' explicar La suela grande y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Estás escuchando Mi hija te tiene que engolvió Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nos ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quiero y te ven Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy estorcha, yo soy pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa de vino, la lila de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Si aunque te lo pongo Y si tú me tiras Como nada de los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Ya me hice cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interese Se nota cuando me ve Ahí donde nos ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Dime que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver 22 aniversario 1999 Baby, a ti no me pongo Se nota cuando me ve Ahí donde nos ha llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy el sol, yo soy el pulgar Y cuando te lo quito Después de los parís Las papas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a dar el mundo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y de cinco años Lo que digan tú, amiga Ya yo me enteré No sé cuánto pago Adiós de noche Ya sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver ¡Suscríbete! 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 Si no nos dejo ver Yo soy de vuelta, yo soy de pulgar Yo soy de los libros, yo soy de los paris Yo como se vino, yo sigo con el mar Y yo también soy de talla, yo ya está paris Yo muevo el culo, bueno, mal Vamos a volar, yo como el mar Tengo que venir, yo soy de la vale Yo soy de la vale, yo soy de la vale ¡Suscríbete! 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 Otra vez mi corazón se enamoró Otra vez mi corazón se ilusionó Quisiera verte otra vez y hablarte, decirte Que me tienes vuelto loco y no sé qué voy a hacer Quisiera verte otra vez y hablarte, decirte Que me tienes vuelto loco y no sé qué voy a hacer Porque este amor es mejor si mi corazón y yo Estamos siempre a tu lado, para siempre mi amor Porque este amor es mejor si mi corazón y yo Estamos siempre a tu lado, para siempre mi amor Porque este amor es temor Es temor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 Açúcar. 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 Vamos a seguir cantando la voz. Vamos a seguir cantándolo hasta que salga la luna Hasta que salga la luna Hasta que salga la luna ¡Ponele Guaracha! 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 22 aniversario 1999 1999 Dome Male Flow Welcome to the party 23 23 23 24 25 ¡Gracias! 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 Paleta 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Mueve ese culo 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 Mueve thanks por ver el video Mueve ese culo Mueve ese culo, muévelo Mueve ese culo, muévelo Mueve ese culo, muéve ese culo Ya llegó el sabor, en la discoteca Agítalo por aquí, muévelo por acá Da tu malotecita, no tienes que bailar Agítalo por aquí, muévelo por acá Da tu malotecita, no tienes que bailar Agítalo, muévelo, sáquivelo mami Agítalo, muévelo, sáquivelo mami Agítalo, muévelo, sáquivelo mami Agítalo, muévelo, sáquivelo mami Ya llegó el sabor, en la discoteca Agítalo por aquí, muévelo por acá Da tu malotecita, no tienes que bailar Agítalo por aquí, muévelo por acá Da tu malotecita, no tienes que bailar Agítalo, muévelo, sáquivelo mami 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 Agungo, muévelo, sáquivelo mami Seguimos de noche, se acabó de noche y vamos a pasar a diez Primero hagámoslo con ese agua y te digo que, te digo que, te digo que, te digo que que es lo que sabe hacer Me veo así, me veo así, me veo así, hoy lo muevo así Me veo así, me voy así, me voy así, me voy así Cueva, 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 hoy la prueba sí Cueva, 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 No me importa si tu llama, a mi me llama Me dice que soy mala, 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 mala Queda tu me reclama, yo me voy con el mañana Ayer salí, ayer yo en la federa Ayer mentí, y hoy lo vuelvo a hacer Ayer salí, ayer yo en la federa Ayer mentí, y hoy lo vuelvo a hacer Grava, 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 gra Música Prueba, 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 voy a prueba, sí Música Prueba, 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 voy a prueba, sí Prueba, 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 voy a prueba, sí Hola, ¿qué tal chamajones? Yo soy LDS, el parrandero del barrio Y quiero presentarles a mi carnalito DJ Charly Boy De Catemaco, Veracruz, México Y recuerda Charly, mami mueve el cachete Mami mueve el cachete Mami mueve el cachete pa' que pongas el ambiente Pa' que amarro, hombre Marro, hombre Marro, hombre Marro, hombre Marro, hombre Mami mueve el cachete pa' Gracias.